Amiga, hable con el extranjero. Sí. Ah, mira. Ahí, Palacio de la Moneda. ¿Todo eso? Sí. La Casa de Gobierno. ¡Oh, eso! Mira. No sé. Palacio de Gobierno. Sí, ahí también puede estar. Sí, también se puede estar. Sí, también se puede estar. Say hi to Brazil. Hi. Nice. Mira.